La convocatoria de discapacidad aprobada por el Gobierno regional está destinada a centros de personas y dotada de 66 millones de euros para 2025. Según explicó Padilla, en línea con el compromiso del presidente García Page, el Gobierno destina 50 millones de euros mediante una convocatoria de expresiones de interés de ayudas a los ayuntamientos para la climatización de centros escolares. Estamos hablando de una convocatoria de 66 millones de euros para el año 2025, que supone además un incremento importante respecto al año anterior, son 4,6 millones de euros más para destinar a la atención a estas personas a través de los distintos centros de atención a la discapacidad. Un 7,5% de incremento. Es una convocatoria que está acordada con el sector, que da estabilidad a los profesionales y mejora la atención a las personas con discapacidad. Esta convocatoria ha crecido en 25 millones de euros desde el año 2015. Como les decía antes, ese compromiso no solo es a la hora de regular, de garantizar derechos a través de normativas pioneras como la ley de la que les he hablado. Y cuando les digo que el presupuesto también se manifiesta, concretamente en esta convocatoria, con 25 millones de euros más desde el 2015. Según explicó Padilla, en línea con el compromiso del presidente García Page, el Gobierno destina 50 millones de euros mediante una convocatoria de expresiones de interés de ayudas a los ayuntamientos para la climatización de centros escolares. Los centros de educación infantil y primaria que se van a beneficiar o que pueden solicitarlo en el conjunto de la región son más de 600 centros en toda la región que pertenecen, como digo, a las entidades municipales. Llegaremos a más de 160.000 escolares y 13.000 docentes. Al final son los beneficiarios finales, como les decía, los beneficiarios directos, aunque en el conjunto todos nos beneficiaremos de seguir avanzando en la implantación de energías renovables. La convocatoria de este año se publica este próximo viernes 4 de octubre en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y se podrán presentar las solicitudes hasta el 7 de noviembre. Como les decía, en la convocatoria para el año 2025, las obras tendrán que estar finalizadas el 30 de abril de 2025 para garantizar que cuando se inicie el verano, no creo que os adelante tanto, puedan estar las aulas climatizadas. La portavoz reiteró el compromiso del Gobierno regional para erradicar la violencia de género, incluyendo ejercer la acusación popular cuando suceden asesinatos machistas o lesiones graves en las víctimas. El compromiso de este Gobierno para luchar y erradicar la violencia de género pasa también por personarnos como acusación particular en los casos de asesinatos machistas o incluso cuando se producen agresiones con consecuencias muy graves para la víctima. Y este es el caso. Hemos seguido, evidentemente, el protocolo que se establece en la ley, porque, además, así que quisimos recogerlo, en la ley para una sociedad libre de violencia de género, en su artículo 35, que, como saben, también una ley pionera en materia de garantía y protección de las mujeres víctimas de la violencia.